Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes, directivos del club, autoridades, medios de comunicación y público en general. Bueno, para el grupo de Newcom, de Newcom de San Carlos, Central San Carlos, es una alegría muy grande poder estar organizando este torneo en el mes de noviembre, que justo se cumplen dos años en que el club nos abrió sus puertas para poder practicar esta disciplina y en su momento fuimos los primeros en el departamento de las colonias. En este torneo contamos con 29 equipos y por supuesto para lograr esto necesitamos la colaboración de mucha gente, por eso queremos agradecer a la Municipalidad de San Carlos Centro, que siempre está presente en lo que hemos solicitado, al club y comisión directiva por apoyarnos siempre en cada propuesta, por facilitarnos los dormis de la institución y la casa deportiva para que se alojen los equipos que vienen a participar del torneo. A la mujer del club, que siempre está presente, a la Federación Santa Fecina de Vole y su Secretaría de Newcom, por el apoyo en la parte deportiva. También queremos hacer un agradecimiento al Club Unión Deportiva, el Progresista, perdón, a su Presidenta, por habernos facilitado las dos canchas para poder realizar el torneo en tiempo y forma. Un agradecimiento más a la Municipalidad de San Carlos por los premios otorgados para el torneo. A la Cristalería de San Carlos por el esfuerzo en realizar los trofeos y la buena predisposición. A la Eriquiel por los presentes que vamos a otorgar a cada equipo que participa. Bueno, acá se encuentra presente el Presidente del Club, el Intendente de la Ciudad, el Presidente de la Federación Santa Fecina de Vole, el Presidente de la Asociación Santa Fecina de Vole, el Gerente Comercial y el Amutual y nuestra Directora Técnica. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por participar, por estar acá. A los medios, gracias por acercarse. Puedo dar fe realmente que están trabajando desde hace meses con este torneo. Es realmente un placer para nosotros brindar todas las instalaciones del club. Hoy el Club Central San Carlos está creciendo a pasos agigantados. Hoy hablábamos recién en la previa. Cada disciplina tiene su propio espacio para poder practicar sus actividades. Hoy tenemos los dormis y la casa de tenis para que puedan alojarse. Decíamos recién que nos visitarán más de 300 jugadores y jugadoras de distintos puntos del país. Y el 50% de esos jugadores y jugadoras se van a alojar en nuestra institución. Es realmente satisfactorio para toda la Comisión Directiva. Yo en este caso como Presidente. Pero nos pone muy contentos poder dar este servicio. A la Profe también gracias. A todas las autoridades. Julio, realmente tenés un equipo de trabajo magnífico. Estoy seguro de que va a salir más que bien a las jugadoras y jugadores del Club Central San Carlos. Queremos que todos los fines de semana, sea aquí o en otra institución, en otro club, están viajando permanentemente, domingos de la mañana, en mediodía, en la tarde. Estamos orgullosos de poder dar el espacio y poder brindar esta disciplina acá en San Carlos y puntualmente en el Club Central San Carlos. Éxitos para lo que viene. Vamos a estar aquí presentes en los partidos. Invitamos a toda la comunidad. Realmente es una disciplina muy entretenida. Disfrutamos mucho los que venimos a verlos. Y bueno, gracias por la invitación. Bueno, muy cortito. Gracias por haberme invitado. Es maravilloso ver que arrancaron hace dos años y cuando uno arranca, arranca con nada, con la idea, con la emoción, con el deseo. Y dos años después ya estamos compartiendo el primer torneo en nuestra casa, que es el club, con toda una dirigencia que forma parte de este club, totalmente voluntariosa, porque aquí hay que destacar que las personas que componen este club lo que dejan es su voluntad. Con el acompañamiento de la Federación de Vole, por supuesto, que ha encontrado en su cuna este nuevo deporte y permite favorecerlo. Y por supuesto también nuestro jefe de gobierno de San Carlos Centro, que siempre ha hecho muchos aportes a este club. Nosotros como Mutual, la frase es muy simple, es intentar ser hoy un poquito más de lo que fuimos ayer y ese poquito que intentamos y logramos hacer hoy, al final terminar derramándolo en el club. Yo no tengo más que decir que agradecimientos, porque es que la verdad que es una emoción de estar acá hoy sentado participando de este primer torneo, de esta actividad y les traslado, por supuesto, el mejor de los deseos de toda la Comisión Directiva de la Asociación Mutual del Club Central. Yo soy presidente de la Asociación de Vole, hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que el crecimiento del grupo en nuestra asociación, este año, haya sido lo mejor posible. Quiero felicitar nada más a los organizadores, a los centrales, por el esfuerzo y sabemos, conocemos lo que es hacer el esfuerzo de organizar un torneo a este nivel. Por eso, nada más las felicitaciones, muchas gracias. Gracias, Poco. La verdad, esto nació hace mucho tiempo, como dos años, desde que decía Pablo, la verdad que agradecer al club, en cierta manera, todo el esfuerzo desde el comienzo que hizo para que el Newcombe se practique y comience a funcionar aquí en el club. Y abrir las puertas, por eso Pablo, muchísimas gracias por toda esa predisposición y todo el equipo y el staff, la directiva del club, Julio, lo que han puesto. Pero para nosotros es, desde la federación, hace un viejo sueño que arrancamos tiempo atrás con Fimo Romero, que realmente es el que le puso un poco el corazón y sangre y la pimienta para que aquí en la región, en varios otros clubes, comience esta semillita. Y empezó así el primer torneo, segundo, ya casi uno y medio, vamos a suponer, pero este es el que funciona ya con normalidad y que integra toda una región y todas las localidades aquí a la vuelta que permite esto, esa tercera fase que significa el encuentro, más allá de lo deportivo, el Newcombe tiene un montón de otras cosas que no es solamente lo que ocurre dentro de la cancha. Así que eso es una gran satisfacción para nosotros que se esté cumpliendo en esta primera etapa. Y llegar a este torneo era un objetivo. Y que Central San Carlos sea el que tomó la aposta y diga lo queremos organizar nosotros, la verdad que es una satisfacción muy grande para la federación. Y obviamente el jefe de gobierno y la mutual, tanto la asesor de David, que nos conocemos, han puesto mucho también para que esto cierre y funcione y podamos recibir a esta cantidad de equipos que van a venir de distintas localidades a participar del torneo. Y muchos otros que quedaron afuera porque ya no hay más lugar, lo que hicimos cerrar aquí, porque esta primera etapa hay que hacerla siempre seguro, que funcione, que salga todo bien y prepararnos para una próxima. No podemos tomar más cantidad porque estar seguro de lo que vamos a hacer. Así que muchas gracias, va a salir todo muy bien, tenemos toda una preparación de funcionamiento. El equipo de Julio está funcionando muy bien. Así que muchas gracias y muchas gracias también por todas las colaboraciones prestadas para que el torneo fija. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a quienes están visitando nuestra ciudad. Agradecer también la presencia de los medios de comunicación que hoy están aquí para poder dar a conocer esta gran alegría que para San Carlos nuevamente nos pone en la primera plana de un torneo de nivel nacional, en este caso el primero, de este deporte nuevo, podríamos decirlo, que es el Newcom. Cuando nos enteramos ya hace dos años que estaban empezando a practicar este deporte aquí de San Carlos, hemos recibido la visita de algunos de los integrantes del equipo de Newcom, donde nos comentaron y nos plantearon sus necesidades, cuál era su idea de poder avanzar y crecer con este deporte. Bueno, nos pusimos a disposición, colaboramos en el primer momento con aquella entrega de indumentaria que fue la primera que pudieron utilizar para poder comenzar a competir, con la entrega de materiales deportivos, para que también esta nueva disciplina que está dentro del cruce de San Carlos, la cual hay que felicitar y apoyar, tal cual decía Pablo, viene creciendo de una manera gigantana, no solamente en infraestructura, en donde también desde el municipio tratamos le aportamos nuestro granito de arena para que las obras que hoy pueden usufructuar se hayan podido concretar, pero también creciendo de una manera en cuanto a la generación de nuevas actividades, que eso significa que hay más personas que practican un deporte y más personas que se suman a este club con todos los beneficios que eso conlleva. Así que en verdad es muy loable lo que están haciendo, desde el municipio agradecer porque nos dejan participar, cuando Julio nos comentó de esta idea que fue hace casi dos meses cuando empezaron a pensar en armar este torneo, automáticamente le dijimos que sí, que cuente con el apoyo del municipio para todo lo que sea necesario. Bueno, hoy estamos acá, muy pocos días de comenzar este torneo, que es una realidad, como bien decía, es importante destacar esto, empezar de manera firme, segura y seguramente esto va a ir creciendo con el paso del tiempo, ojalá que podamos volver a tener otro torneo a nivel nacional, que quienes visiten nuestra ciudad se vayan satisfechos, conformes, alegres, más allá del resultado, que por más que tengan más 50, más 60, ganar y está muy bien que así sea, porque venimos a competir, pero más allá de lo deportivo, que se lleven un buen recuerdo de la institución, que no tengo dudas que los va a recibir de la mejor manera y de la ciudad también, que puedan hablar de San Carlos cuando se vayan de acá y ojalá que puedan volver en algún momento. Así que felicitar a todos quienes forman parte del NewConn, felicitar también a Pablo como presidente del club por abrirle las puertas en su momento, a quienes hoy forman parte de la Federación Santa Pesina y la Asociación Santa Pesina de Bore, obviamente también a la mutual que está siempre presente. Así que de mi lado desearles muchos éxitos, que sea el primero de muchos torneos del NewConn y esperan que salgan a todos como lo tienen planeado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que estoy un poco nerviosa. Antes que nada agradecerle a Roberto Romero, que es el secretario de NewConn en la Federación Santa Pesina. Es él con quien trabajé más comunadamente para poder organizar el torneo, que podamos llevarlo adelante. Es un logro increíble, porque no lo quería, me rehusaba hacerlo. Es un logro increíble llegar hoy a pensar que estamos haciendo un torneo nacional, que vamos a recibir gente de muchas provincias, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Chaco, Entre Ríos. Y estoy feliz, feliz por eso, por mi grupo de jugadores que tenemos, que trabajan junto conmigo y nos acompañan en esta locura. Y darle para adelante. Siempre les digo a ellos que hay que darle para adelante, hay que seguir. El NewConn tiene una franja de tarea en el cual es re difícil encontrar un deporte para ese tipo de edad. Acá abrimos las puertas a todos y le digo la bienvenida y queremos que vengan a divertirse, a hacer un deporte, porque NewConn tiene eso. Tiene además de lo que es lo deportivo, tiene mucho de lo social. El compartir y el encontrarse con gente y con amigos, hacerse de gente nueva, de amigos nuevos. Así que gracias, gracias a ustedes que nos acompañan. A la cristalería, que también aportó los trofeos al gobierno de San Carlos, a la federación y a la asociación, que estuvieron siempre ahí, a la mutual. Y bueno, que salga todo bien.